Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. Hay que saber orar y hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Dios no es el Dios de lo suficiente, Dios es el Dios de lo más que suficiente. ¿Por qué tenemos miedo? Quiere hacer una oración espiritual, hacerlo con fe y buscando su voluntad. Más que vencedores, domingo. 10 horas, RPC, experiencias reales.